En una ocasión, le mostraron al apóstol Pablo una visión de noche, y un varón macedonio estaba en pie y le rogaba a Pablo y le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cómo oirán sin quien les predique? Nos has enviado a predicar buenas nuevas, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es un mandato para todos y juntos podemos llegar. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos.